Hola, muy buenas noches. Seguimos con ambiente suave en gran parte del país. A primera hora de la mañana hace fresco, pero luego las temperaturas suben y bastante. En los próximos días, cambio radical de la situación atmosférica. Se confirma el descenso térmico para el fin de semana. Se inicia el sábado por el noroeste y entre el domingo y el lunes hará frío en muchos puntos, sobre todo del norte peninsular. Ahora verán algunos datos. Comenzamos con algunos ejemplos de qué hemos tenido hoy y qué se espera para los próximos días. El primero, en Vitoria. Allí la temperatura se ha mantenido fresca a primeras horas de la mañana. De hecho, han partido. Y con las fotos de los telespectadores comprobamos cómo el cielo hoy ha estado despejado en gran parte del país. Con las imágenes del canal visible del satélite Meteosat comprobamos lo mismo. Como apenas aparecían nubes hoy en España, tan solo algunos intervalos en el archipiélago balear. Nubes con muy poco desarrollo. Las temperaturas, las mínimas. Hemos tenido valores que se han mantenido en general por debajo de los 10 grados en muchos puntos del interior. 9, por ejemplo, en Valladolid o en Cuenca. También en Ourense. 7, en Salamanca. En Madrid, ya saben que siempre les hablamos de ese efecto isla de calor. Ha mantenido la ciudad en la estación del retiro con 14 grados de temperatura mínima. 5, por ejemplo, en Teruel. Las temperaturas mínimas durante las próximas horas van a subir de forma transitoria. Estas son las temperaturas mínimas de hoy jueves. Pues bueno, mañana, viernes, vemos cómo esos tonos azules desaparecen algo del interior peninsular. Los próximos días iremos viendo cómo empiezan a asomar ya la nariz las manchas blancas, las heladas, que podrán extenderse en varias zonas. Las máximas altas. Hemos tenido valores de hasta 27 grados en Madrid, 28 grados, por ejemplo, en Cuenca, 26 en Bilbao. Mañana Bilbao tiene previsto una máxima de 30 por el sur, 34 en Sevilla, 29 en Murcia o 26 en Valencia. Vean cómo van a bajar las temperaturas durante los próximos días con valores de variaciones, es decir, la diferencia de la temperatura de un día respecto a otro. Estas son las temperaturas de mañana. Empezarán a descender por Galicia entre 2 y 7 grados menos que los valores de hoy. Bueno, pues el sábado el descenso de las temperaturas ya se colocará en muchos puntos del Tercio Norte con valores entre 2 y 6 grados. Y es que el domingo las temperaturas habrán bajado del orden de 13-14 grados en muchos puntos del centro y del norte peninsular. La bajada de temperaturas, como decíamos, nos colocaría en torno a esos 12-13 grados de descenso térmico. En principio, durante las próximas horas vamos a tener pocas nubes, siguen circulando algunas por el Atlántico. Aparece una pequeña borrasca en el Mediterráneo, se mantienen en esa zona los intervalos nubosos y eso hará que especialmente en las comunidades del Mediterráneo puedan haber algunos intervalos nubosos de cara a mañana. De hecho, se acerca ligeramente esa perturbación. Lo más destacado de los próximos días es ese sistema frontal, esa entrada de aire más frío por el Atlántico, pero que no llegaría hasta el sábado. Mañana el viento sigue siendo elevante en la zona del Estecho, seguimos con viento fuerte en ese sector y, como decíamos, con nubosidad en el Mediterráneo. Ahora nos acercaremos más, pero verán eso, que esas nubes incluso pueden dejar algo de precipitación débil en principio en el archipiélago balear. Galicia con intervalos de nubes. Las nubes en general van a ser nubes de tipo alto debido a la proximidad de esos sistemas frontales. Las nubes algo más desarrolladas por las rías, las temperaturas que empiezan a iniciar ese descenso, aunque insistimos que será más evidente a lo largo de los próximos días. Intervalos de nubes altas, los que llegan a Principado de Asturias, van a ser nubes con muy poquito desarrollo. Las temperaturas máximas siguen elevadas, Oviedo, por ejemplo, máxima alrededor de los 24. En Cantabria, sol con nubes poco desarrolladas, alguna bruma por la mañana y máximas por encima de los 20, incluso 25, básicamente, zonas del interior. Los vientos flojos del suroeste, fuerza 2 a 3 y algo de mar de fondo. En principio, en el País Vasco tendremos el flujo del sureste, podría traer algo de humedad a través del Valle del Ebro, con lo cual aparecerán algunas nubes poco desarrolladas por el sur. Más cielos despejados en la costa, más sol en la costa y con el viento del sur, esas temperaturas que se disparan, como decíamos, Bilbao tiene previsto una máxima de 30 grados. Sol en la Comunidad Foral de Navarra, algunas brumas por la mañana y temperaturas también altas, 27 en Pamplona y fíjenseles acá, tiene previsto una máxima de 29 grados. Tiempo estable en La Rioja, algunas nubes bajas, algunas brumas por la mañana, nubes de evolución en zonas de montaña sin más y la temperatura máxima en Logroño, 27. En Castilla y León, es una de las zonas, como decíamos, se va a notar ese descenso de las temperaturas. De momento, mañana suben las mínimas, 7, por ejemplo, en Valladolid, 8 en Burgos. Ese ascenso se vería frenado ya a partir del sábado y empezarían a descender mañana jornada soleada. 33 grados, ambiente más fresco a primeras horas, como es habitual en esta época del año. Como decíamos, sigue el levante en el estrecho, dejando nubes en ese sector, en el resto sol, las temperaturas máximas elevadas, 33 en Sevilla o en Córdoba, 29 en Granada, algunas nubes en las Béticas, quizá algún chubasco, pero serán fenómenos muy puntuales. Sí que habrá un intervalo de nubes más en Canarias. Aparece una pequeña bolsa de aire frío en esa zona, con el flujo que podría descargar algún chubasco, como decíamos en principio, débil en medianías. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. ¿Qué ocurre en los próximos días? Bueno, pues tenemos esa vaguada y esa bolsa de aire frío que se descuelga y se traslada hacia el nordeste de la península ibérica. En ese sector, entre el domingo y el lunes, tendremos, aparte del descenso de las temperaturas, precipitaciones. Las lluvias se van a concentrar primero por el norte, luego se trasladarán hacia el Pirineo y acabarán también cayendo a partir del domingo por la tarde en el archipiélago balear. E insistimos en esas precipitaciones en forma de nieve, sobre todo en el Pirineo, cota 1.700 metros. El pronóstico para los próximos días nos muestra, sobre todo, ese descenso de las temperaturas. Este es nuestro modelo de temperaturas máximas, el centro europeo. Es un muy buen modelo a medio plazo. Vean el cambio con las tonalidades. Aparecen esos azules verdosos por el norte el sábado y ya tenemos azules el domingo, en buena parte de la mitad norte peninsular. Y fíjense, el lunes ese descenso se extiende a muchos puntos del centro y del este peninsular. Las jornadas, los próximos días vendrán marcados por eso, por la llegada de esa masa de aire más frío y más inestable. De momento, el sábado, las lluvias en el Cantábrico y en Galicia. Incremento de la novosidad en el Tercio Norte, es un incremento de la novosidad progresivo. Sol en el sur, aún con jornadas bastante soleadas y algún chubasco en el norte del archipiélago balear. El domingo tendríamos esas precipitaciones intensificándose, podrían ser significativas, sobre todo en el Cantábrico Oriental, toda la zona del Pirineo, la nevada cayendo sobre todo en la mitad norte, mitad sur con cielos menos nubosos, chubasos se llegarían al final también al archipiélago balear y en principio el lunes seguiríamos con las precipitaciones en el norte, se podrían complicar, podríamos tener chubascos fuertes en el nordeste de Cataluña y acabaría lloviendo también con intensidad en Baleares y sobre todo, como decíamos, seguiría ese descenso térmico. Bueno, lo dejamos aquí, les recordamos que ahora, después de Desafía tu mente, un nuevo capítulo de Cuéntame cómo pasó. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.